La siguiente se llama No Eres Tú Me desperté y tuve ganas de hablar contigo Como siempre, desesperado te llamé Y oí una voz, oí una voz Que consternado me dejó No eras tú, no eras tú Y lo demás me imaginé Tal vez es lo mejor Tal vez es lo mejor Me darme una ilusión Tal vez es lo mejor Me darme una ilusión No quise estar contigo, amor Pero tú nunca me pudiste amar Y ahora no sé a dónde ir Y encontrar otro amor La, 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 la La, 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 la Tal vez es lo mejor y darme una ilusión, tal vez es lo mejor, y darme una ilusión, tal vez es lo mejor, y darme una ilusión. y darme una ilusión.